Hola a todos, bienvenidos a Bianca Mansur, donde la belleza tiene nombre. Estamos muy emocionados de poder compartir algo muy especial con ustedes. En Bianca Mansur tenemos cuatro vestidos para destacar en esta temporada de otoño. Si estás planeando tu vestido de quinceñera o simplemente amas los vestidos de quince, estás de suerte. Desde vestidos llenos de flores hasta pedrería que brilla como ninguno. Esta colección de otoño está diseñada para realizar el vestido de tus sueños. Y empezamos con este vestido que se llama Victoria. Este es uno de los vestidos más elaborados porque tiene dos bordados. Un bordado que es en hilo, como pueden ver las rosas están completamente bordadas en máquina de hilo primero. Y el otro es en bordado en material. ¿Qué pasa con el bordado material? Es que metemos los cristales en todo lo que es la parte del contorno del bordado. Tiene cristal, tiene Shakira, tiene Cautin, tiene de todo. Bueno, eso hace que brille espectacularmente cuando la niña gira, cuando hace algún movimiento. Es un vestido en el cual podemos elaborarlo en todos los colores que ustedes gusten o que puedan encontrar sobre Velvet. Es un vestido terciopelo. Son dos piezas. Este es uno de mis vestidos preferidos porque se pueden quitar el corset. Viene ya con la faldita y ustedes pueden ponerse un tutú debajo de este vestido y se puede convertir en un mini vestido. Pueden ocupar con botas, tenis, con todo lo que ustedes quieran. Y entonces ya tienen otro vestuario para lo que es el baile sorpresa. Cuando la niña ya se canse y quiere partir el pastel, eso lo pueden hacer y se ve súper espectacular. Y mi parte favorita de este hermoso vestido de charro es la parte de atrás. Como ven, tiene medallones que brillan hermosísimo. Todo lo que es el contorno del vestido tiene flores, espiguillas, tiene caballos, tiene herraduras y cumple con todo lo que es un vestido de charro. A continuación veremos nuestro vestido corazones en segunda versión. Como pueden ver es un color extremadamente hermoso para el otoño y también muy recomendable si tu tema es bosque encantado. Tenemos lo que es la pedrería en todo el vestido y los solanes que llevan a ser un poquito más amplios. Muchos de las veces las niñas no los quieren tan amplio. Esto también se puede hacer sin los solanes y puede ser más recto como tú lo prefieres. La pedrería pone es la base en oro y la piedra en verde jade. Bueno, esto lo podemos variar. Es variable si tú lo quieres con oro, 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 tornasol. Bueno, depende de lo que tú quisieras, ¿verdad? Bueno, este vestido tiene unas mangas hermosas. Te hacen lucir un poquito más espectacular sobre lo que es el hombro. Ya sea que lo puedas manejar como hombro o como hombro caído. Tiene unos coldijes en cristal. Esto te enriquece más lo que es el brazo, te lo alarga un poquito más visualmente. Entonces tenemos todos estos detalles en este hermoso vestido de corazones que tú le puedes hacer la variación que tú quieras siempre y cuando se maneje el corte perfecto que tiene como para lucir ese día tan espectacular en el día de tu quinceañera. Y seguimos con este, nuestro tercer vestido, Bucanada, que es un maravilloso vestido en color azul rey exclusivamente para lo que es otoño-invierno. Como pueden ver, el color luce espectacular radiante porque es un azul royal tan hermoso. Es también en terciopelo. Todo nuestro vestido tiene un bordado en hilo muy hermoso. En este caso es un bordado de un caballo. Si le quieres agregar mangas a este vestido, se vería también espectacular. Y este es un vestido que es dos piezas. Un corset desmontable para que lo puedas usar con un pantalón de mezclilla, tus botas o un tutu muy independiente. Bueno, tenemos varias opciones con este hermoso vestido que luce sensacional. ¿Y qué podemos decir de la parte de atrás de este vestido tan hermoso como es el moño? Es exclusivamente tipo mariachi. Yo recuerdo como cuando los mariachis ponen aquí el moño, es así pero gigante. Y también está bordado en rosas. Como podemos ver, todo este bordado que nos cataloga como los mariachis, como el charro típico, está combinado también con la pedrería. En Bianca Mansur tenemos diferentes tipos de moño donde podemos hacer lo que tú quieras en cuanto a tus ideas, en cuanto al tema y en cuanto al vestido que tú estás buscando. Y finalmente tenemos el vestido Priscila. Bueno, como pueden ver, el vestido Priscila es hermoso por las combinaciones que mantenemos sobre este diseño. Tenemos una combinación de micado de seda con el encaje y el bordado lo que es en plata. Luce espectacular. Es una pieza. El vestido tiene un hombro caído que es tipo manga. Es un escote en corazón. Tiene drapeado lo que es la parte del busto. Lo que a mí me encanta de este vestido son las combinaciones que tienen sobre los colores. Yo le digo en color bugambilia porque se parece mucho al tono. La combinación como es verde con rosa está muy bonito sobre los bordados en plata. Bueno, este vestido luce espectacular para lo que es otoño-invierno. Luce increíble. Tiene una cola más larga de 220 y eso hace resaltar un poquito sobre lo que es el vestido de una princesa. Entonces, ¿qué esperas? Ven y visítanos en Bianca Mansur donde la belleza tiene nombre y encontrarás el vestido de tus sueños. Deja un comentario cuál de los cuatro vestidos es tu diseño favorito. No olvides darle like y suscríbete para ver más videos de Bianca Mansur y nos vemos pronto.